Gracias porque yo sé que tú escucharás la oración y venimos a ti en suma humildad y en suma sinceridad sabiendo que estaría mal pedirte cosas que solamente nos estamos imaginando en nuestra mente. Queremos estar seriamente y muy seguros de lo que estamos pidiendo. Lo debemos creer y saber que es la voluntad de Dios darnoslo porque lo hemos resuelto en nuestros corazones con todo lo que sabemos, Señor. Así que pido que tú sales a toda persona enferma que está aquí esta mañana. Salva a todo aquel que está perdido. Concédalo que algo se ha dicho o hecho hoy que cause que ellos en los lugares en donde están sentados o parados junto a las paredes o donde quiera que pudiera ser que la fe de anclaje de Dios entre en sus corazones y que eso lo concluya de una vez por todas. Concédelo, Padre. Bendice al hermano que nos permitió usar este hogar aquí para el servicio. Ahora háblanos por medio de tu palabra pues por esa razón estamos aquí, Señor. Nos encanta tener compañerismo los unos con los otros pero sin embargo eres tú al que deseamos, Señor. Podemos ir allá debajo de los árboles en alguna parte y sentarnos y conversar el uno con el otro. Pero aquí estamos congregados para ya gracia delante de ti. No te encontrarás con nosotros ahora, Señor. Hemos abierto el trono en nuestro corazón para que tú te entrones hoy para que nos hables y nos digas de las necesidades que tenemos y de tu amor expresado a nosotros mientras te expresamos nuestro amor a ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Allá, si hay alguien allá atrás que se quiera sentar yo veo algunas sillas aquí para que ustedes se puedan sentar y desean estar más cómodos. Ahora, estos tiempos en los que estamos viviendo son tiempos tremendos y ayer mientras estaba pensando en lo que diría hoy sabiendo que he esperado con expectativa poder venir aquí y qué diría cuando viniera a la pequeña reunión de oración y le pedí al Señor que me ayudara y tomé unas notas sobre una escritura aquí que me gustaría expresarles a ustedes esta mañana mientras estamos esperando las bendiciones del Señor y pedimos ahora que ustedes abran sus corazones y perciban el más mínimo y leve llamado de Cristo al corazón. Recuerden ustedes, si ustedes no son creyentes y todavía no han aceptado a Cristo esta será la cosa más grande que alguna vez les haya sucedido a ustedes será reunirse en este hogar esta mañana cuando ese llamado venga a sus corazones. Si ustedes lo aceptan es una puerta a la vida. Rechazarlo es muerte. Y por eso estamos aquí esta mañana para mostrarles a ustedes que hay una puerta abierta para todo creyente que pueda creer. Ahora quiero leer del libro de la revelación de Jesucristo el capítulo 15. Yo quiero leer una porción los primeros cuatro versículos del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían siete plagas postreras porque en ellas se consumaba con la ira de Dios. Vi también con un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado y si es la voluntad del Señor me gustaría tomar un texto de allí y llamarlo un día B día de victoria mientras simbolizamos eso una victoria completa estas personas que en el capítulo que hemos acabamos de leer acababan de alcanzar la victoria y yo creo que la palabra victoria es una gran palabra en el idioma inglés significa que uno ha uno ha derrotado al enemigo y uno ha vencido y uno es un vencedor poseyendo la victoria y nosotros cantamos cantos y aclamamos en victoria y aquí nos damos cuenta de que había algo que estas personas habían llegado a este mar de vidrio mezclado con fuego y ellos habían alcanzado la victoria sobre la bestia sobre su imagen sobre la marca y el número de su nombre todas estas cosas ellos habían alcanzado la victoria sobre ellas y eran vencedores parados en el otro lado en el mar de vidrio mezclado con fuego cantando los cantos de alabanza al Dios todopoderoso ahora al hablar de victoria y los días B y demás nos vuelve a traer al pensamiento de guerra cuando hablamos del día B porque recientemente en los últimos años llegamos a a a un día al que nosotros llamamos el día B de la guerra donde ellos alcanzaron la victoria sobre el enemigo y es una lástima que tengamos que pensar en eso pero el mundo ha sido empapado con sangre humana desde la sangre del justo Abel la primera sangre humana que cayó en la tierra fue la del justo Abel y él la razón que él tuvo que derramar su sangre fue porque él había sido recto con Dios y Dios había aceptado su su expiación que él tenía por fe él había ofrecido a Dios este cordero y su hermano celoso estando celoso de él mató al justo Abel y por esa misma razón ha causado nuevamente el derramamiento de toda sangre humana sobre la faz de la tierra y la tierra ciertamente está empapada con ella por todo el mundo sangre humana nosotros hay una razón para eso hay alguna razón por la que ellos serían que esta sangre humana fue derramada y nos damos cuenta de que la primera razón fue debido al celo que Caín estaba celoso de Abel porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y Hebreos 11 nos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que el de Caín y dando Dios testimonio por ello y Caín por supuesto estando celoso por esto porque su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado y Abel hizo esto por fe la Biblia dice que él hizo esto por fe viendo que que los dos muchachos tratando de hallar gracia delante de Dios para regresar porque ellos sabían que acababan de salir del huerto de vida y ellos habían caído al otro lado por la transgresión de sus padres los habían sujetado a muerte al igual que todos nosotros estamos esta mañana sujetos a muerte y ellos querían saber cómo regresar a ese lugar en donde ellos podían encontrar vida otra vez y haciéndola sin ellos ellos estaban tratando de hallar gracia delante de Dios y Caín ofrecía un hermoso sacrificio de flores y de los frutos del campo o lo que haya sido que él puso sobre el altar pero Abel por revelación espiritual se le reveló a él que no fue el fruto del campo lo que causó la muerte fue la sangre lo que causó la muerte así que a cambio él ofreció la sangre de un sustituto inocente y Dios la aceptó y eso ha sido la propiciación de Dios por nuestros pecados desde aquel mismo día no hay otra manera porque si él hubiera aceptado sobre cualquier otra base entonces nosotros hubiéramos tenido que venir sobre esa base para hacer para hallar gracia delante de Dios pero Dios solamente aceptó la sangre inocente de un sujeto inocente y por lo tanto si la belleza y los grandes lugares hubieran sido la aceptación de Dios nosotros nos hubiéramos preguntado vendría él a la parte de atrás del desierto a este pequeño hogar localizado aquí junto a la vía del ferrocarril vendría él aquí y se encontraría con nosotros pero si hubiera sido una gran catedral o la belleza que Caín ofreció pues nos daríamos cuenta de que solamente estaríamos hablándonos a nosotros mismos y al aire pero Dios vino sobre la base de la sangre derramada así que no importa hoy cuán pequeños somos cuán pobres somos o cuánto nos gustaría ser ofrecer a Dios un lugar más grande pero Dios no lo aceptaría así como él no lo haría ahora mismo porque nosotros estamos viniendo sobre la base de la sangre derramada de un sustituto inocente el cual es Cristo muriendo por nosotros pecadores ahora la razón que esta sangre ha sido derramada es porque yo creo que el hombre quiere Dios invita al hombre a mirar pero el hombre quiere mostrar mostrárselo a sí mismo el hombre quiere mirar lo que Dios está tratando de mostrarle sobre la base de su propia idea que él tiene al respecto Dios le está tratando de mostrar algo al hombre pero el hombre quiere aceptarlo sobre lo que él de la manera que él le mira pero es como alguien queriendo mostrar una escena tiene que haber una razón para mostrar esta escena si ustedes dicen mire allá la montaña entonces hay algo allá que captó la atención de ustedes que ustedes están tratando de pedirme que yo mire esa montaña o mire este árbol hay algo acerca de ese árbol que ustedes quieren que yo vea ahora Dios está tratando de hacer que el hombre mire a ese sustituto inocente como un medio para regresar y el hombre lo quiere mirar a su propia manera él no quiere ver lo que Dios está tratando de mostrarle en este sustituto inocente por lo tanto eso es lo que ha causado el problema entonces cuando el hombre hace eso por así decirlo toma los binoculares para mirar a lo lejos para ver lo que Dios está tratando de mostrarle él falla en enfocar bien sus binoculares aquí en el camino no hace mucho viniendo de un viaje allá en las montañas alguien dijo mire tome estos binoculares y mire aquí una cierta cosa bien yo tomé los binoculares vi tres o cuatro objetos diferentes ahora ven ustedes yo sabía que había algo mal con eso ven ahora este antílope que estaba en el campo parecía que ahí había tres o cuatro de ellos juntos ahora lo que era el antílope era perfectamente un solo antílope los binoculares estaban bien pero lo que yo tenía que hacer era seguir enfocándolos hasta conseguir que los tres antílopes fueran uno y enfocar un solo antílope ven y entonces eso ven detrás de mí yo sabía que había un debía ser un solo antílope porque eso fue lo que se me dijo pero al tomar los binoculares y mirar a través de ellos yo vi digamos tres antílopes que estaban allá bueno los binoculares estaban desenfocados yo yo tengo que volver a enfocar los binoculares hasta traeros un punto en donde vea un solo antílope y luego los binoculares me lo acercan lo suficiente a tal grado que puedo ver como se mira mire Dios nos da la Biblia ahora bien la Biblia es la palabra y la palabra es Dios así que esos son nuestros binoculares esos son nuestros lentes pero entonces cuando vamos y miramos en la Biblia y vemos cuatro o cinco diferentes maneras bueno se necesita enfocar ven ustedes y nosotros nosotros tenemos que atraer la cosa al punto en donde veamos el único propósito solemne de Dios pero el hombre quiere comenzar una organización correr en esta dirección y el otro quiere bueno yo sé yo creo que puede ser un hombre más grande que él así que comenzaré aquí nosotros educaremos a nuestros hijos mejor y haremos esto y demás ven ellos vayan a enfocar los binoculares Dios quiere que ellos vean una cosa y esa es la sangre inocente que fue derramada por sus pecados eso es exactamente esa es la cosa verdadera no importa no necesitamos una organización yo no tengo nada en contra de ellas solo que ellas el daño que ellas hacen es sacar a la gente y separar la hermandad y cosas pero nosotros únicamente necesitamos mirar una cosa y esa es nuestro sustituto eso es correcto y ese sustituto es Jesucristo y entonces hoy en día ustedes ven como estamos enredados en las organizaciones y ellos dicen los metodistas están teniendo un avivamiento por supuesto eso no significa los bautistas esos son los metodistas y estos están teniendo un avivamiento y demás y ellos ellos excluyen a la otra persona todo el tiempo pero nosotros no lo queremos ver de esa manera queremos seguir enfocando hasta que nos demos cuenta de que hay un solo Dios cuando ustedes ven tres de ellos allá afuera es mejor que enfoquen los binoculares un poquito mejor ven ustedes están ustedes están viendo alberrado así que es mejor que los enfoquen bien y se den cuenta nadie que hay un solo Dios sobre todos nosotros y eres el Dios de la raza humana y si eres el Dios en absoluto él está interesado en cada ser humano porque es su creación y él está interesado en los niños él está interesado en los ancianos y en los de mediana edad él está interesado en los colores de nosotros y el blanco el café el negro el amarillo los diferentes tonos de nuestras pieles de los países de donde provenimos nosotros y nuestros antepasados él está interesado en todos nosotros él no solamente está interesado en los judíos solamente o en la raza amarilla la raza negra la raza blanca o la que sea él está interesado en toda la raza humana y está tratando de hacer que la raza humana enfoque su palabra en una sola cosa y diga hay un solo Dios y ese Dios dio un sustituto inocente al venir llegando el mismo a ese hombre con el fin de quitar el pecado para salvar a toda la raza humana Juan el profeta lo ilustra tan hermosamente aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todo aquel todo el problema del pecado queda resuelto allí en ese sustituto inocente pero cuando el hombre comienza a echar manos de los binoculares de Dios aquí él él comienza él mira tanto de lo natural que falla en ver la aplicación espiritual que la palabra da ahora ven esa es una de las grandes cosas que el hombre hace cuando él trata de mirar porque él mira como Caín miró por los binoculares él miró un logro personal Caín pensó ahora si yo puedo deshacerme de Abel entonces yo soy el único entonces ven allí el otro hombre queda excluido eso es lo que el hombre ha tratado de hacer a través de los años es tratar de excluir al otro hombre cuando él debería estar tratando de meter al otro hombre junto con él y ser un hermano bueno ustedes en lugar de tratar de decir oh ese grupito simplemente descártenlos y este otro aquí oh bueno ellos son esto o eso ven no deberíamos hacer eso deberíamos tratar de traer todo a un solo cuadro sólido y ese es Jesucristo una joven anoche en una entrevista dijo pero ella dijo la hija de un ministro había tenido alguna clase de una pequeña aventura amorosa y había perdido su mente por eso y entró en una crisis nerviosa una joven muy hermosa y como de 23 años y cuando ella era una muchachita de unos 12 años ella estuvo en Chicago y sentada en la reunión o fue en el gym y sentada en la reunión el Espíritu Santo salió por la audiencia y la llamó le dijo quien era y dijo tú tienes un soplo cardíaco el doctor dice que no puedes vivir más de 15 años pero así dice el Señor tú estás sana ella nunca ni siquiera nunca ni siquiera sintió un problema de corazón desde entonces y anoche ella tenía un tipo diferente de problema del corazón era un problema del corazón espiritual su amante había oído y se había casado con alguna otra mujer y ella todavía estaba enamorada y este muchacho diciendo que él todavía estaba enamorado de ella y que el padre de él lo había causado yo dije ojo tonterías él no tenía que casarse con otra muchacha él lo hizo porque él había fallado en tener el tipo correcto de amor por ti así es exactamente pero ven siendo que estaba toda enredada en eso la muchacha estaba allí en tal abatimiento así ella dijo oh yo sé que ya ni me ama yo sé ven eso era todo lo que ella podía ver ella vivía en ese pequeño mundo ella sola ella misma se había metido allí y la tomé de su mano dije escúchame y el Señor mostró una visión ¿veren ustedes? lo cual ella sabía que yo no sabía nada al respecto de algo que había acontecido un asunto entre ellos y cuando eso fue dicho entonces eso la hizo reaccionar rápidamente yo dije ahora mientras estés fuera de eso mira el calvario ahí tú estás saliendo y comenzaste tratando de beber y la hija de un ministro la hija de un ministro pentecostal y haciendo las cosas que estás haciendo tratando de ahogar ese dolor ese hombre es alguien que no le importas en lo más mínimo yo dije mira ya el calvario muchacha esa es la única manera para regresar tenemos que enfocarnos a tal grado que si vivimos o morimos nos hundimos o nos ahogamos es el calvario Cristo eso es a lo que Dios quiere que regresemos y los hombres al enfocar la palabra de Dios en lugar de tratar de enfocarla y hacerla que diga lo único que Dios la hace decir nosotros miramos al lado natural por lo tanto eso eso el hombre al hacer eso él mismo se mete en un lugar que se va tras la cosa que presentaba aquí es una oportunidad que nosotros nosotros el grupito podemos hacer esto y podemos no tendremos nada que ver con el resto de ellos y eso eso es lo primero que es presentado en lugar de enfocarse en saber que es amor fraternal lo que deberíamos tener el uno para el otro y entendernos el uno al otro y amarnos el uno al otro y adorar el uno con el otro ellos degradan un hombre por la ropa que él usa o la educación que él tiene o el color de su piel o algo así o su y eso por lo tanto separa a la gente y el hombre se va tras eso eso nunca le da al hombre interior una oportunidad de obrar miren nosotros somos nosotros somos un ser trino alma, cuerpo y espíritu miren pero cuando la mente natural las dos fuerzas espirituales que obran en ustedes son su mente y su espíritu ven ahora la mente natural que es muy refinada tratará de lograr algo por medio de su inteligencia ven y cuando lo hace eso precisamente cuando lo hace eso él mismo se aparta del hombre espiritual que está en él y ahí es lo que causa el problema ahí mismo ven él trata de hacerlo por sí mismo como hablé aquí no hace mucho tiempo creo que fue en el tabernáculo que Dios es tan grande que él puede llegar a ser tan sencillo ahora ven cuando los hacemos grandes no podemos ser sencillos ven nosotros nosotros sabemos mucho y nosotros nosotros tenemos que oh tiene que ser de esta manera de la manera que lo decimos o no es así en lo absoluto ven bueno de esa manera fallamos en ver a Dios pero si un hombre pudiera simplemente un gran hombre pudiera simplemente hacerse más grande y más grande y continuar haciéndose más grande que iría a él él tendría que regresar directamente a llegar a ser tan humilde y tan sencillo a tal grado que la gente lo pudiera pasar por alto a él y no saberlo ven la gran persona que está en medio de ellos exactamente lo mismo que nosotros hacemos nosotros nosotros medimos un electrón nosotros dividimos un átomo y enviamos un mensaje a la luna y pasamos por encima de la grama común y corriente de la cual no sabemos nada eso es correcto la florecita nadie puede explicar o puede encontrar la vida que se esconde en esa semillita allí debajo de la tierra para producir una flor el próximo año una hoja común y corriente de grama todos los científicos en el mundo no pudieran hacer una ramita de grama ni siquiera una hoja ven uno no puede hacerlo porque contiene vida y por lo tanto ven nosotros se ha dicho los necios caminan con zapatos claveteados con tachuelas en donde ángeles temen pisar y eso realmente es la verdad nosotros pasamos por encima de las cosas sencillas pasamos por encima de Dios pasamos por encima de una orquídea buscando una margarita ahora eso es todo ven pasamos por encima de la orquídea y si tan solo nos simplificáramos nos humilláramos nadie pudiera mirar ni aún esa vida allá afuera que es Dios que es esa ceniza volcánica con una vida en ella volteen miren hacia allá allí está un árbol muy grande un álamo creo que es esa ceniza volcánica con un tipo diferente de vida en él ese tipo de vida hizo un árbol ese tipo de vida hizo una vid ven y que somos nosotros ceniza volcánica con vida en ella que nos hizo lo que somos nosotros no seríamos más que eso pero Dios puso vida eterna en nosotros y luego llegamos a ser súbditos de Dios luego nosotros estamos nosotros estamos observando enfocando entonces la palabra de Dios pero el hombre nunca le da al hombre interior una oportunidad de explicar lo que es correcto por lo tanto eso es lo que causa el problema observen nos damos cuenta de que si él no lo hace entonces que sucede nos damos cuenta de que su temperamento como el de Caín se enciende ven rápidamente él estaba celoso a él no le agradó que Dios al ofrecer el suyo aceptara el de Caín el sacrificio de Abel en lugar del suyo él quería ir también él quería su propio sacrificio él quería su propia manera ven en vez de venir Abel y decir oh hermano mío estoy tan contento que Dios te haya aceptado ahora tenemos una manera que sabemos que Jehová acepta esta manera porque él lo probó recibiendo tu sacrificio no hubiera sido eso lo que se tenía que hacer pero en lugar de eso él se puso celoso ahora no ven ustedes la misma cosa hoy en los hombres ven simplemente es su manera ven ahora en lugar de aceptar la manera que Dios vindica que es la verdad de la manera que Dios mismo se mueve en la escena y dice esto es estas señales seguirán a los que creen yo estaré con vosotros y aún en vosotros un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y aún en vosotros ven el mundo ustedes el mundo no me verá pero vosotros sí ven Caín no me verá pero tú sí ven ustedes porque es es la misma cosa y en vez de venir y decir bueno maravilloso nosotros vemos a Dios orando en medio del pueblo hagamos eso no señor con credo la misma cosa y codicia mejor dicho y con celo la misma cosa que Caín tiene él requiere la sangre de su hermano él trata de excluirlo o deshacerse de él ellos no son más que un montón de santos rodadores son unos insignificantes ven ustedes saben lo que quiero decir eso es lo que comienza el problema ahí es donde comienza el problema ahí es donde se rompen los votos ahí es donde el rompimiento del compañerismo se para eso es lo que rompe hogares esa es la cosa que comienza a mover la la rueda hacia los divorcios esa es la mismísima cosa que rompe el compañerismo eso es lo que rompió el compañerismo en el Edén es porque Eva falló a mantener el enfoque de su mirada en la palabra de Dios y escuchó a los razonamientos del enemigo ven ven si ella tan solo se hubiera quedado exactamente con Dios así lo dijo eso lo concluye Dios así lo dijo pero ella no quiso hacer eso ven ella cambió el enfoque de sus binoculares y empezó a ver que en vez de haber solo una manera llegaron a ser dos maneras ven ella miró bueno ahora tal vez este hombre pudiera estar correcto tal vez él está correcto ahora sabemos que Dios está correcto y tal vez él está correcto esto solo es más luz sobre lo que Dios dijo ven ustedes ahí ahí tiene lo mismo sucediendo y regresan exactamente al mismo lugar ven ven ustedes ven dos ideas solamente hay una no hay ningún credo es la palabra la palabra de Dios el propósito de Dios el plan de Dios todos los otros planes nos sirven así que Eva hizo esta cosa mala y por esa razón Dios hoy en su palabra nunca permite que las mujeres sean ministros ven simplemente no está permitido en la palabra esta mañana en nuestra casa estábamos hablando sentados a la mesa desayunando temprano habíamos querido empezar para que si pudiéramos llegar aquí a tiempo y pudiéramos regresar a la otra cita así que nosotros yo dije estábamos hablando en la mesa y estábamos hablando acerca de la conversación surgió acerca de ángeles mi niñito José sentado allí dijo algo acerca de ángeles y dijo papá dijo él los ángeles y yo dije Dios es hombre pero dijo los ángeles son mujeres yo dije no hay tal cosa así ven él dijo bueno ellos tienen Sara mi hija dijo pero papá dijo allí ellos ellos traen faldas puestas dijo ellos ellos son mujeres yo dije es decir algún psicólogo dibujó ese cuadro ellos nunca vieron en la biblia a un ángel llamarlo ella fue él siempre es él 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 no no ella no hay tal cosa como un ángel siendo una mujer nunca lo hubo en la biblia y no hay en iglesia del Dios viviente no hay tal cosa como una mujer mensajera un ángel es un mensajero así que Dios nunca lo permitió porque la biblia dice que Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión ven por lo tanto ella dijo Pablo dijo no permito a la mujer enseñar ni tener alguna autoridad sino estar en silencio como también la ley lo dice ahora en eso ven ustedes ahora miren como nuestros grupos pentecostales que son las bases de eso ven lo que hacen ellos ellos obtienen el enfoque bueno miren aquí aquí está una mujer que puede predicar como un relámpago bueno no hay ninguna duda en lo absoluto absolutamente yo he escuchado algunas mujeres predicadoras que podían predicar de tal manera que los hombres ni siquiera podían llegarles a los talones al hacerlo pero eso no tiene nada que ver con lo que es justo ven no tiene nada que ver Pablo dijo si alguno habla en lenguas y no hay intérprete entonces que calle dicen yo no puedo callar pero la biblia dice que ustedes pueden ven así que eso es todo ven se debe hacer en orden colocado en orden puesto en su lugar y allí permanecer siempre en su lugar ven allí ustedes se desenfocan eso causa resentimientos codicia y demás en lugar de enfocarnos de nuevo con la palabra nos desenfocamos y ven bueno déjenos hacer lo que ellos ven ven así es exactamente de esa manera entonces muy bien ahora nos damos cuenta de que eso rompe el compañerismo de los hogares rompe el compañerismo de las iglesias rompe el compañerismo de las naciones esa misma cosa las naciones lo quieren ver a su propia manera Alemania lo quiere ver a su manera solamente Rusia lo quiere ver a su manera solamente América lo quiere ver a su manera solamente ven entonces ven eso es todo es el espíritu de las naciones uno lo encuentra a donde quiera que va encuentra un espíritu nacional yo fui y ellos tenían diferentes maneras es tan extraño si yo tuviera tiempo me gustaría pasar rápidamente por alguna de las naciones y mostrarles cuando uno va a Alemania uno encuentra un espíritu militar todo es militar uno tiene que pararse recto caminar recto dar sus vueltas con exactitud y todo es militar uno va a Francia y encuentra un espíritu inmoral solo mujeres y vino y licor y cosas así ven uno va a Finlandia y encuentra un espíritu de fidelidad como que todo es honesto debemos pagar todo ven se debe hacer tiene que ser de esa manera no importa cuan duro ellos tengan que trabajar lo que cueste debe ser de esa manera uno viene a América uno encuentra un gran ja 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 eso es lo que es si ese es el espíritu americano alguien cuenta un chiste sucio en la radio y todos se ríen de eso Ernie Ford o algunos de ellos contando chistes que ellos idean ustedes saben por todas partes Arthur Goffrey y ese grupo como ese ven ese es ese es el espíritu americano uno lo encuentra de esa manera y luego sus espíritus se ponen celosos de otro espíritu y que hacen causan guerra eso es correcto ahora ven ustedes cada nación es controlada por Satanás la Biblia así lo dice él es el dios de las naciones Satanás llevó a Jesús a la cima del monte y dijo le mostró a todos los reinos que estaban en el mundo todos los reinos en un momento dijo estos son míos yo hago con ellos todo lo que quiero dijo te los entregaré si me adorares Jesús dijo quítate de delante de mí Satanás él sabía que él iba a ser heredero de ellos en el milenio ven así que él no tenía por qué postras ante él él sabía que ellos iban ahora cuando Dios venga otra vez y tome forme su reino aquí ven no habrá ninguna clase de espíritus diferentes un espíritu alemán y un espíritu francés y un espíritu noruego y un espíritu americano no habrá eso habrá un solo espíritu amén el espíritu de Dios viviendo en cada corazón eso es correcto y habrá una bandera una nación un pueblo una hermandad una paternidad de Dios y una hermandad de hombres el reinado del hijo sí entonces nos damos cuenta que porque la gente hace esto y causa estos grandes pleitos y demás ahora ven mientras Satanás lo controle van a haber guerras y problemas y guerra Jesús dijo en San Juan San Mateo 24 dijo oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y guerra ¿por qué? porque el príncipe de la tierra Satanás el poder de las naciones hay un espíritu nacional aquí un espíritu nacional aquí son demonios ellos no pueden congeniar el uno con el otro ¿ve? ¿alguna vez han llevado un grupo allá a la región de los esquimales en donde uno se transporta en trineo de perros en la parte norte de Alaska y muy allá en los alrededores del territorio del noroeste cuando el guía allí está batando a esos perros llamados huskies y él ataba uno aquí y otro allá y otro aquí yo dije ¿por qué hace usted eso? dijo están tan llenos del diablo que se matarían el uno al otro ¿ven? solo matar eso es todo en lo que ellos piensan bueno eso es eso es el diablo ¿ven ustedes? él es un asesino él solo él la nación solo aún demonios peleando contra demonios ¿ven? ellos solo se pelean el uno con el otro pero Dios es todo amor ¿ven? así que ustedes no pueden sino solo amarse el uno al otro así que ven ustedes todo el principio lo vuelve directamente a basar sobre sus espíritus exactamente de nuevo al principio Génesis es el capítulo de la simiente y produce todo entonces eso es lo que tenemos en la tierra hoy ahora nosotros tenemos guerras y victorias grandes victorias una nación viene y derrota a la otra y dice gloria alcanzamos la victoria los derrotamos y entonces cuando menos lo piensan ellos llegan a ser amigos y se estrechan la mano y comercian el uno con el otro y después de un tiempo es otro presidente u otro rey entrará u otro gobernador otro sistema y cuando menos lo piensan aquí están sus nietos regresan con armas peleando el uno contra el otro otra vez guerras y rumores de guerras y este otro venció al otro ahora tú me servirás tú sabes yo soy el vencedor y tú eres el que tú eres el que ha sido vencido y demás usted solamente como una vez yo escuché un comentario Dios hizo al hombre y el hombre y sus esclavos Dios no hizo al hombre para que reine el uno sobre el otro Dios hizo al hombre para que fueran hermanos eso es correcto para ser hermanos no para que reine el uno sobre el otro no una raza superior no una nación superior no un idioma superior nosotros tenemos un idioma el celestial ven eso es correcto tenemos una hermandad eso es el hombre eso es el hombre no importa quien sea él ¿por qué deberíamos pelear y matarnos el uno al otro? pero ellos lo hacen entonces algún día una nación buena o una nación que tiene un sistema en ella está tratando de hacer el bien y está peleando por sus derechos y la nación mala entrará y tomará control de ella y entonces tomarán control allí y esta nación llega a hacer eso y luego de acá para allá solo cambiando de una a la otra las naciones han tenido muchas muchas grandes victorias nacionales que ellos han tratado mientras han tratado de pelear por sus libertades y lo que ellas consideran ser de ellas y ellas tienen ellas tienen que mientras Satanás las controle ellas van a continuar peleando pero ellas han alcanzado muchas grandes victorias grandes victorias pudiéramos regresar al mismo principio y mostrarnos de una nación arreinado sobre otra nación y la celebración de grandes victorias y demás como en la primera guerra mundial cuando tuvimos la primera guerra mundial cuando muchas de las naciones se juntaron y se enfrentaron en Alemania y cuando Bélgica y las diferentes naciones estaban peleando bajo diferentes banderas y se le llamó la primera guerra mundial ahora hay dos hermanos sentados aquí o tres tal vez cuatro de ustedes que pueden recordar eso yo lo puedo recordar tengo 54 años y recuerdo siendo un muchachito como de nueve ocho o nueve años de edad en 1914 déjenme ver nueve diez once doce trece catorce yo tenía cinco años de edad cuando estalló recuerdo cuando dijeron que iba a haber guerra y mi papá tenía como veintidós años y tenía que enviarlo a la guerra oh yo no podía pensar en eso que enviaran a mi papá a la guerra él venía por el camino venía en una carreta con muelles y traía un y él había ido a la tienda la cual estaba a varias millas más abajo que nosotros y él traía allí un saco de frijoles nosotros y así que yo dije levanté los frijoles yo pensé si ellos vienen e inician cualquier guerra yo los golpearé con este saco de frijoles y ellos vienen ven ahora ellos estaban solo la idea de guerra de mi papá tener que ir a la guerra bueno se tocó la trompeta y eso de compre sus bonos y demás y como todos lo recordamos iremos allá y tendremos esta guerra mundial y lo concluiremos y luego se organizarán ellos organizaron lo que ellos llamaron la sociedad de naciones y luego va a haber paz paz eterna eso es todo no más guerra en tan solo 20 años estábamos de nuevo en ella tan enardecidos como siempre en otra guerra mundial ven guerras porque es codicia celo ven tan pronto como el kaiser Wilhelm dejó el poder en Alemania entonces un hombre llamado Wolf Hitler entró un austriaco y torció todas las mentes de esa gente lo cual era inspiración demoníaca que ellos podían derrotar al mundo y ellos y ahí estaban ustedes ven es demonio contra demonio otra vez ven ustedes de esa manera y los súbditos inocentes de esas naciones que ellos simplemente seguían los unos a los otros a la guerra a la guerra a la guerra y ha sido de esa manera todo el tiempo miren ahora nos damos cuenta entonces de que cuando menos lo pensamos surgió otra guerra entonces otra vez todo el mundo fue a la guerra otra vez con mejores instrumentos y mejores aviones y bombas más grandes y ellos pelearon y sangraron y murieron y se murieron de hambre y se congelaron y todo lo demás guerra 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 luego vino un día que nosotros llamamos el día B y ahí fue donde saqué este texto de ese día B día de victoria ese fue el día que ellos alcanzaron la victoria y en donde los los ejércitos alcanzaron la victoria sobre los otros ejércitos el día B ahora hubo un día D luego hubo un día B el día D fue cuando fueron a pelear el día D fue cuando ellos firmaron la paz cuando Alemania y el resto de sus naciones aliadas y todos se rindieron a las a las a las otras naciones y que hicimos en el día B cantamos cantos gritamos tiramos nuestros sombreros al aire disparamos las armas al aire lloramos soplamos los silbatos tocamos los tambores tocamos tocamos música nos dimos palmadas en la espalda el uno al otro que fue fue una victoria o alcanzamos la victoria como estos pues sentimos hemos ganado hemos ganado las banderas cizaron y se tocaron las trompetas y oh que momentos tuvimos victoria 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 ganamos y fue una gran cosa trajo paz a las a las naciones cristianas así llamadas y tuvimos un poco de tiempo de respiro algunos de los muchachos que quedaron vivos regresaron a casa y demás pero muchos grandes esos días han sido muchos de ellos y grandes guerras pero ustedes saben desde el principio en donde quiera que se ha peleado ese tipo de batalla ha habido también gente creyente de Dios que ha tenido muchos grandes días B también oh si ha habido de ambos lados cuando los binoculares han sido enfocados y se fueron al lado natural con días B también cuando se enfocan en la palabra en la escritura eso trae a veces otro día B hemos tenido muchas de esas grandes batallas en contra de nuestro enemigo y Dios ha tenido grandes hombres allá afuera amparados en el frente quienes han sido capaces de captar por el Espíritu de Dios los pensamientos de la gente y canalizarlos hacia el reino de Dios allá y salir victoriosos la peleamos cada día cada cristiano pelea una batalla cada día en este momento estamos en una guerra que está llevándose a cabo dentro de nosotros constantemente entre el bien y el mal la recibiremos que haremos nos inclinaremos ante el mundo renunciaremos a este pensamiento que tenemos y si la vemos enfóquenla tómenla desde Génesis hasta Apocalipsis ella es así dice el Señor cada vez a través de todo eso no podemos renunciar a ella no podemos comprometernos con el resto de ellos simplemente no lo podemos hacer nos tenemos que quedar aquí eso es todo no importa cuán grande sea el enemigo y cuánta maquinaria tenga él en contra de nosotros y cuántas organizaciones y cuánto de esto eso o lo otro nosotros aún así hemos enfocado estos vinculares de la palabra de Dios hasta que encontramos que hay una cosa y esa es la sangre de Jesucristo y eres el mismo ayer hoy y por los siglos por lo tanto no importa lo que alguien más diga ellos dicen los días del milagro ya pasaron no hay tal cosa como salida divina no hay bautismo del Espíritu Santo el bautismo en el nombre de Jesucristo eso fue solamente para los discípulos y todas estas cosas ellos tratan de perder el enfoque de eso aún así lo trae directamente de nuevo a la palabra y nadie puede decir que no está allí eso es correcto así que estamos en una guerra y los héroes de Dios siempre han tenido guerras y ustedes iglesitas recuerden aquí que ustedes son parte de su unidad ustedes son un puesto de avanzada aquí ahora ustedes saben lo que es un puesto de avanzada ustedes deberían saber siendo que hay uno cerca de ustedes así que ustedes son un puesto de avanzada aquí para mantener las banderas en alto para hacer lo que es correcto para todavía afirmar que Jesucristo es la única esperanza del mundo no la iglesia metodista la iglesia bautista la idea presbiteriana católica o judía o sea lo que pudiera ser raza clan o color eso no es es Jesucristo ven él es el único él es nuestro vencedor él es el único él es el capitán principal del movimiento estas son sus órdenes tenemos que llevar a cabo las órdenes ¿cómo pudieron ustedes alguna vez algunos de ustedes hermanos sirvieron en la guerra ¿cómo pudieron ustedes alguna vez el capitán dará una orden y ustedes se vuelven y hacen algo contrario ustedes arruinarán a todo el ejército eso es correcto ustedes causarían disturbio ustedes tienen que llevar a cabo las órdenes de la única manera que ustedes lo pueden hacer es enfocarlo y ver el propósito de que se trata todo eso muy bien hemos tenido muchas grandes batallas batallas espirituales muchos grandes días ve que la iglesia ha tenido yo me refiero a la iglesia el cuerpo de Cristo ahora yo no estoy hablando acerca del sistema organizacional yo estoy hablando acerca del cuerpo de Cristo el cuerpo de creyentes a través de las edades ha tenido muchos grandes días ve estamos hablando que hemos tenido varias guerras guerras y rumores de guerras y días ve y días ve y días ve y finalmente terminará en la gran batalla de armagedón eso será lo último de eso cuando ella llegue a la batalla de armagedón eso concluirá todo el asunto justo antes del gran milenio el armagedón ha de limpiar la tierra ella misma se purifica de nuevo con esta explosión atómica y la ceniza volcánica y cosas hunden esta empapada de sangre de hombres sobre la tierra y el pecado y el crimen ella se hunde debajo de la tierra y la lava volcánica brota con estrépido otra vez y renueva y limpia la tierra para el gran milenio y limpia su iglesia durante ese tiempo para que un pueblo viva aquí amén yo digo que a mí me gusta eso sí señor viene un tiempo cuando será grandioso ahora grandes días ven pensamos en el tiempo solo regresemos tenemos unos pocos minutos ahora mismo para pensar en algunos de los guerreros regresemos y pensemos en uno de los pudiéramos regresar muy atrás pero solo regresemos hasta Moisés Moisés tuvo un tiempo en que entró en una gran guerra porque la iglesia en sí había olvidado la victoria hace mucho tiempo ese es el problema con la iglesia hoy nosotros también hemos olvidado hace mucho tiempo que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos nos olvidamos que Dios es un sanador que puede sanar a los enfermos nos olvidamos que el bautismo del Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y dado de generación en generación para todos para todo aquel que quiera venir nos hemos olvidado de eso desde hace hace mucho también Israel se había olvidado ellos habían llegado estar satisfechos en Egipto y luego llegaron a ser esclavos y miren aquí estaba Moisés que había ido allá con su propio asunto intelectual con el logro intelectual para tratar de bajo una fuerza militar de sacar a Israel y falló en hacerlo pero solo una palabra de parte de Dios en la parte de atrás del desierto despertó toda la cosa otra vez que le pasó a Moisés él enfocó sus binoculares el propósito de Dios no era solo que se casara con esta hermosa muchacha del color etíope y que se estableciera y tuviera hijos y criara las ovejas de su suegro pero su misión era era librar a los hijos de Dios de esa esclavitud esa era su comisión eso era para lo cual él había nacido y cada uno de nosotros ha nacido para algo nosotros no solo fuimos puestos aquí para nada esa montaña no está allí nada más por estar ese árbol fue puesto allí para un propósito todo es para un propósito tiene que servir para algo y nosotros estamos aquí para un propósito tal vez es para testificarle una persona para que sean salvos y de eso pudiera salir un predicador que enviará un millón de almas a Cristo miren la conversión de Dwight Moody y muchos de ellos ven ustedes simplemente una ancianita con una pequeña lavandera con un mensaje en su corazón para hacer algo para Dios y ella alquiló una caballeriza y consiguió que un ministro viniera y predicara y nadie sino solo un muchachito con su cabello colgándola hasta el cuello y con los tirantes de su pava puestos fue allá y se hincó en el altar esa noche Dwight Moody que llevó medio millón de almas a Jesucristo ven esa mujer tenía algo que hacer ella estaba fue para un propósito ella fue hecha una mujer lavandera para un propósito no menosprecien el lugar en donde Dios los tiene ustedes sino cumplan su propósito viene un gran día de victoria uno de estos días en donde la batalla terminará ahora fíjense Moisés él fue allá después que él había enfocado sus binoculares y vio que era el programa de Dios lo que él iba a hacer él fue allá él peleó tenazmente él tuvo muchas grandes batallas pero una de sus batallas más grandes y dificultosas me gustaría traerla es cuando él había logrado al mostrar señales y maravillas por diferentes cosas que Dios le había mostrado y hablar la palabra y llegaba a maternizarse y se cumplía la misma cosa que tenemos hoy en día al hablar la palabra sobre el enfermo y obsérvela sanar y hacer esas otras cosas que la palabra de Dios habló por medio de labios humanos si tú le dijeres este monte quítate y no dotares sino creyeres que lo que has dicho va a suceder recibirás lo que has dicho Jesús así lo dijo ahora nosotros creemos eso y nos aferramos a eso y lo tomamos y lo creemos y miren Moisés había hecho eso y él llegó allí y Dios había probado que estaba con él pero después y haberle dado todo Dios parece como que la vida cristiana si la persona no está absolutamente centrada en Cristo la vida cristiana parece como que tiene muchas decepciones pero esas decepciones son son la voluntad divina de Dios sucediéndonos miren no parece como que sería así pero es la manera que Dios hace las cosas él nos permite enfrentar el río para ver qué vamos a hacer Moisés dio a los hijos de Israel exactamente en el camino del deber y los ejércitos de Faraón detrás de él y el polvo subiendo por causa del medio millón de hombres armados y ahí estaban dos millones de judíos indefensos sin nada allí parados hombres, mujeres, niños y demás y el mar rojo lo había interrumpido el mar muerto lo había interrumpido él no había ningún lugar a donde ir pero Moisés estuvo un día ven cuando oró hasta hacer contacto él fue y empezó a clamar al señor y el señor dijo ¿por qué clamas a mí? yo te he comisionado para que tú lo hagas di a los hijos que sigan en la línea del deber amén ahí lo tienen no clames a mí tú estás comisionado para llevar a este pueblo allá solamente diles que marchen que se queden exactamente en el camino del deber amén qué ánimo debería ser eso para la persona enferma qué ánimo debería ser eso para el descarneado devuélvanse y vuelvan a comenzar quédense en la línea del deber es asunto de Dios el abrir los mares rojos es asunto de Dios usted solamente hable y marchen